Hola Vic, ¿qué haces? Nada. ¿Por qué? Eso es una brucha de pintarse el pelo. ¿Te pintaste el pelo? No, Ricardo, preparé una mayonesa. Ah. ¡Claro que me pinté el pelo, Ricardo, pero seas tonto! ¿Cómo crees, Victoria? ¿Te van a regañar? Es que tengo piojos. ¿Cómo que tienes piojo? ¿Cómo que te pintaste el pelo? ¡Victoria! ¿Qué? Dicen que si te lo pintas se te quitan. ¿Y cómo sabes que tienes piojos? Es que me salió el video de una niña que tenía y me dio comezón. Victoria, no porque veas a otra persona y a ti te dé comezón significa que tú tienes. ¿Ah, no? ¿Entonces me pinté el pelo en vano? ¡Sí! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡No sé! ¿Y por qué estás peor que yo? ¡Tampoco sé! Bueno, tú no digas nada, igual no se dan cuenta. ¡Claro que se van a dar cuenta! ¡Tienes un trapo en la cabeza! Puedo decir que la pintura me cayó mágicamente en la cabeza. Victoria, ¿no te van a creer eso? Puedo permanecer con el trapo y decir que me cambié de religión. ¡Victoria! Bueno, no. Puedo cortarme el pelo y ponerme pelona. No, 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 no. Si tú te pones pelona, entonces todos estaremos pelones y créeme, no me queda bien ser calvo. Sí, ya te vi una vez para el servicio militar. No, no te conviene, para eso es un bolo. ¡Oye! Aunque viéndolo por el lado bueno te podría dar zapes. ¡No voy a dejar que me des! ¡Au! Se me olvida que no necesitas estar pelón para eso. Oye, hija, ¿crees? ¿Se puede saber por qué tienes un trapo en la cabeza? Eh, nada más, se ve bonito. Ah, ya. No tiene absolutamente nada que ver con la caja de tinta que estaba así encima de la mesa, ¿verdad? Ay. ¿Es en serio, Victoria? Te pintaste el pelo, ¿verdad? Fue así que a todo él me lo pintó. ¡Claro que no! Me voy a zapar, ¿eh? Sí, sí, yo se lo pinté. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Gracias.